Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Si es que si amigos, con estas nuevas skins damos inicio al super mega evento de los centinelas Y es que tenemos las skins de centinelas turbo, no, turbo mega hiper guapísimas Para campeones que estoy seguro de que os van a gustar Vamos a tener la skin centinela de Riven Vamos a tener también la skin de centinela de Irelia Que está muy guapa También vamos a tener la skin centinela de Diana Que la verdad es que está muy chulo Y ojo, esperaros hasta el final del vídeo Porque vais también a ver todos los esplazar de estas skins También vamos a tener la skin de Olaf Que me ha sorprendido un montón de Olaf centinela Que la verdad es que también está bastante buena De hecho, fijaos en los detalles de los vueltas a base Como aparecen los espectros y demás Por supuesto, la que pudimos ver ayer en la imagen La skin de Baine centinela Que sinceramente me flipa, me flipa un montón su esplazar La verdad es que es de los mejores Creo que la calidad que han cogido los esplazar de las skins centinela Es algo fuera del otro mundo Sin lugar a dudas, 10 de 10 Y como no, tenía que llegar un arruinado Y un arruinado que viene con su edición prestigio Sí amigos, y es que tenemos a Pantheon Con la edición prestigio Y atentos con el tema de las prestigio Porque hablaremos en un vídeo En un futuro cuando pase todo el gordo Esto que tenemos aquí de noticias y demás Hablaremos en un vídeo de las próximas skins Que vamos a tener del ámbito de prestigio Para lo que queda del año Aquí vamos a ver ahora, como he dicho Los esplazar Y quiero que mostremos cierta atención Porque mola muchísimo Este evento pinta a que va a ser la leche Aquí tendríamos el de Riven Que vemos como se enfrenta a las sombras de la ruina También veríamos el de Vaine Brutal, espectacular Digno de tatuárselo en la piel los Main Vaine Porque está guapísimo Y los no Main Vaine también Me flipa un montón el aspecto que le han querido dar El de Diana, por supuesto 10 de 10 En la que la vemos ahí Coba montada en ese barco La verdad es que está guapísimo También tendríamos el de Irelia En el que también podemos ver Cómo se va acercando el tema de la niebla También tendríamos el de Olaf Que me gusta también un montón Creo que el de Olaf Dentro de lo que cabe Quizá para mí sea un poquito El más flojo de los que hay Y por supuesto Como no Tenía que llegar el Panteón Aquí lo tendríamos Panteón arruinado No tenemos el esplazar de prestigio Pero cuando esté Lo vais a tener en las redes sociales De Twitter Para que podáis chequearlo Y lo podáis descargar en alta calidad Sin lugar a dudas El de Panteón me parece una bestialidad Vemos como un Panteón Totalmente envejecido Con una barba blanca Vemos también en el escudo Como aparece como una especie También de cara Muy anticuada Así que En definitiva Creo que es Una auténtica pasada Así que Poquito más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Comentadme Qué os parece Y nos vemos En el siguiente Adiós